Hola que tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de adelante Nicaragua, en la víspera de la celebración de la Concepción de María, este 8 de diciembre, hoy 7 de diciembre, en las calles, el grito de ¿Quién causa tanta alegría? Y la respuesta a la Concepción de María es lo que más vamos a escuchar. Para ello conversamos hoy con el Padre Buenérez Carballo, muchas gracias por estar con nosotros. Padre, para poder hablar de la Purísima y no sé si empezamos hablando del historio, empezamos hablando de cómo va a ser la Purísima este 7 de diciembre, o la gritería, porque bueno, termina el novenario este 7. Así es, así es. Mira, yo diría, primero gracias por invitarnos al programa siempre, agradecerte que también abordes estos temas, porque son una oportunidad para que esa tradición que se ha venido transmitiendo de generación en generación en Nicaragua, a mí me gusta decir que el amor a la Purísima lo llevamos en el ADN del nicaragüense, sobre todo del nicaragüense católico, por supuesto, ¿verdad? Pero yo creo que es en general este amor, esta devoción, en todas sus manifestaciones, creo que habría que distinguir entre el acontecimiento de fe y todas las expresiones culturales, artísticas, tradicionales que se dan en torno a la devoción a la Virgen. A mí me gusta insistir que la fe cristiana y la fe católica en particular se vive de una manera encarnada, ¿verdad? Es decir, la fe cristiana, y esto es esencial, la fe cristiana es una fe que tiene como núcleo central el misterio de la encarnación. Es decir, que Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, la Palabra, se hizo carne, es decir, entró en la historia, se hizo ser humano, ¿no? Y esa realidad cambia o le da una nueva dimensión al acontecimiento religioso, porque sí creemos en un Dios poderoso, trascendente, pero un Dios que entró a la historia, que se encarnó, y ahí, por así decirlo, el puente donde el Verbo se hace carne es la Virgen María. Entonces, ella juega un papel importante en la fe cristiana, y por eso el hecho de que nosotros la celebremos, particularmente en Nicaragua, con una expresión tan rica en sus tradiciones artísticas, culturales, etc., en todos sus elementos, creo que refleja también en el fondo esta realidad. Es decir, no creemos sólo en una idea religiosa espiritual, no, creemos en un acontecimiento histórico, ¿no? Entonces, ¿qué está de fondo? ¿Cuál es, diríamos, la razón teológica de fondo de esta celebración? ¿Cuál es el corazón de lo que creemos como cristianos y como cristianos católicos en particular? A mí me gusta recordar una frase del apóstol Pablo en la Carta a los Efesios, que lo leemos precisamente en uno de los días de la novena, que dice que Dios nos ha bendecido en la persona de Cristo y nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ese es el proyecto de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha querido para la humanidad, para el ser humano. Eso es lo que nos relata la Biblia. Ese es lo que el Génesis habla del paraíso, pero ese proyecto de Dios fue trastocado por la libertad del ser humano, por el pecado original y por nuestros pecados personales. Por nuestra dureza de corazón. La dureza que dice el Salmo, ¿verdad? Entonces, eso es posible restablecerse, ¿verdad? Esa ruptura es posible restablecerse por un acto de fe y de amor de la Virgen María al aceptar ser la madre del Salvador. El misterio de la redención de Cristo, entonces, se junta con el sí de María, ¿no? Y se hace una realidad histórica. Entonces, ese proyecto original para nosotros es posible por el bautismo. O sea, al recibir el bautismo, el proyecto vuelve a ponerse en acción, ¿verdad? Y ahí vamos luchándola, por supuesto, ¿verdad? Como cristiano, como seres humanos. Entonces, en María se realizó ese proyecto de manera perfecta. Dios nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables. Es una manera de decir pura, sin mancha de pecado original. Es una manera de decir hay una criatura humana que dijo sí plenamente, que colaboró en reconstruir ese puente que se había derrumbado. Entonces, ese es el misterio de la Inmaculada Concepción. Y eso es lo que celebramos, por eso le llamamos la purísima, porque es el superlativo de pura, sin mancha. Es la expresión máxima de una criatura diciéndole sí a Dios y colaborando plenamente con Dios. Porque María no fue un instrumento pasivo, dice también la novena, en las manos de Dios, sino que con su libertad, con su fe, colaboró activamente en el proyecto de Dios. Entonces, ese es el corazón, ese es el alma de las festividades marianas, de la devoción mariana y en particular de las celebraciones de la purísima, que en Nicaragua tienen toda una historia. Quiero que entremos en la historia en un momentito. A ver, lo cierto es que la devoción mariana tiene varias expresiones a lo largo del año. En esta específica estamos celebrando la concepción, es decir, la creación de María inmaculada, pura, que es proyecto de Dios, porque todo está pensado, es decir, esto no es azar, vamos a buscar a ver a quién encontramos, no, esto está planificado, eso es lo que estamos celebrando, que esto Dios lo pensó desde antes, cómo iba a ser todo. Dice la oración inicial de la novena a la purísima, que la Virgen María fue elegida por Dios, dice, de en el primer instante de su ser natural. Es decir, la Inmaculada Concepción refiere al momento en el que empezó a existir la Virgen María, en el momento en el que el óvulo de su mamá Santana y el espermatozoide de su papá Joaquín se juntaron, en ese momento, en el primer instante de su ser natural, lo dice la novena, Dios la creó, Dios le dio un alma limpia, pura, sin mancha. ¿Por qué a ella? En previsión de su maternidad divina, porque Dios la creó precisamente para ser la madre del Salvador. Y otra vez, la novena, cada día de la novena es una enseñanza. Hay un día de la novena que dice que, por ejemplo, nosotros como católicos tenemos como sacramento central la Eucaristía y recibimos en la Eucaristía el cuerpo del Señor, del Señor Jesús. El cuerpo de Jesús lo tomó de María, ¿verdad? De ella, la purísima, ¿no? Entonces, María tiene una gran relación con Jesús, la relación con el sacramento de la Eucaristía. Entonces, ahí vemos cómo la Inmaculada Concepción está en relación con todos los acontecimientos y de fe que nosotros tenemos. Entonces, el primer instante de su existencia, María fue creada por Dios pura, sin mancha. ¿Por qué? Y ahí vienen diversas explicaciones de la teología. Y aquí la escuela franciscana, por eso se menciona a Dunescott en el último día de la novena, que es un teólogo franciscano que, digamos, es uno de los que defendió ¿verdad? Esta posición teológica que María, por haber sido elegido para madre de Jesucristo desde siempre en la eternidad, Dios la hizo beneficiaria de la redención anticipadamente, ¿verdad? Una redención preventiva, ¿verdad? Nosotros recibimos la redención después de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos beneficiarios de esa redención por la fe y por el bautismo. La Virgen María fue, antes que ocurriera en la historia, ella recibió los beneficios, ¿verdad? Porque la Virgen María no es Dios, a la Virgen María no es un ser divino, no. La Virgen María es una criatura humana elegida y creada por Dios de una manera perfecta, ¿verdad? Evidentemente mencionaba a los franciscanos, es por eso que en Nicaragua, por la presencia de los franciscanos, es que se desarrolla toda una devoción mariana muy particular en Nicaragua. Este, si bien Dios tiene el plan y tiene confianza, porque Dios tiene plan para todos y tiene confianza en todos, en todos los seres humanos, ¿no? Es decir, somos creados a su imagen y semejanza. Este, pero aquí sucede, sucede una cosa interesante, me parece a mí, porque Dios dice, bueno, aquí esta María, esta célula que empieza y va a ser la madre de mi hijo, que soy yo mismo más adelante, dentro de unos años, este, la estoy destinando a este fin, ¿no? Pero pudo haber sucedido, y lo que decíamos al principio, por la dureza de corazón, que María diera el, un paso a un lado, ¿no? Sin embargo, no solamente está el plan de, de, de Dios, sino, eh. La libertad. La, 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 la libertad de escoger de María. El sí de María. Ser, ser ella. Correcto. La escogida. Muy bien, el punto que complementa lo que yo estaba explicando, porque tampoco la iglesia cree que María fuera como una especie como de marioneta en las manos de Dios. Es decir, él hizo todo lo que él quiso. No. Yo recordaba una frase de uno de los días de la novena de la purísima, que ella colaboró con fe y voluntad libre al plan de Dios. Es decir, María pudo haber dicho no, ¿verdad? Es decir, Dios siempre respetó. Es más, es importante esto. Eh, nosotros, por el amor y la devoción a María, la imaginamos y la pensamos siempre, eh, con esa ureola de divinidad, etcétera, ¿verdad? Pensamos que María siempre anduvo como en las nubes, como que María, digamos, no le costó entonces, porque como es el ser perfecto, entonces, no, 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 no le costó, fue fácil, ¿verdad? No, la Virgen María vivió la fe en la historia, en la realidad concreta. Eh, no, no fue fácil para María decir sí en el tiempo, en la cultura, en el espacio geográfico de su sí. Ella, eh, su sí le trajo consecuencias. Y eso lo trata de decir el Evangelio cuando narra las dudas que tiene José, ¿verdad? Y que al final, eh, responde positivamente José en el misterio de la, de la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. En la anunciación. Para María no debió de haber sido fácil ver todo lo que se fraguó en torno a la, a la persona de su hijo. Para María no fue fácil estar al pie de la cruz, ¿verdad? Ver morir a su hijo. Es decir, como toda madre y como todo ser humano, en ese camino, ella fue respondiendo sí. Entonces, el sí de María no solo es el sí que nos imaginamos con una música celestial cuando le dice, serás la madre del Salvador. Ese sí no fue así tan, tan como lo pintan los artistas, pues porque los seres humanos tenemos que decirlo de alguna manera, los cantos, los, la poesía religiosa. Eh, pero el sí de María se fue diciendo cada día. Eh, no. Es un sí de vida. De vida, correcto. Incluso en los momentos de oscuridad. Y en ese sentido, María, está cercana a nosotros, porque tú y yo, y los que nos llamamos creyentes, creernos significa como una, este, una especie de seguro frente a todo problema, ¿no? La fe también tiene sus, sus, sus momentos oscuros, ¿no? Los místicos, muchos hablan de las noches oscuras, en donde el alma, uno tiene que forzar, ¿verdad? Tantas cosas que vemos que suceden en nuestro entorno, en nuestra realidad histórica, en el mundo, en nuestra vida familiar o personal, y no, no es fácil siempre creer en Dios. Así de difícil fue para María, pero lo grande de María es que Susi lo mantuvo todo el tiempo. Claro, claro, porque a nosotros nos pasa, a todos nos pasa que decimos, sí, nos vamos a dedicar a esto, pero de repente, pa, un tropezón, y ya caemos, nos volvemos a levantar más tarde. Algunas veces nos corremos al ruido de los caites. O nos corremos al ruido de los caites, efectivamente. En el caso de María, ella nunca se corrió al ruido de los caites, más bien afrontó, ¿no? Y una, una imagen que, que debemos de, diríamos como extrapolar nosotros, la, la, la imagen de la Purísima, ¿no? Que generalmente es la que pintó Murillo, el pintor español, y que la pintó, pues, con Los Ángeles, etcétera, inmediatamente tenemos que contraponerla a la, a María, al pie de la cruz, y son las dos caras de una misma moneda. Sí. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, estamos conversando con el padre Buenérgis Carvallo. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, estamos conversando con el padre Buenérgis Carvallo. Esta tradición en Nicaragua es una tradición, bueno, Nicaragua es un pueblo mariano, es decir, esa Nicaragua de María, María de Nicaragua, eso es, es una cosa de corazón, y de práctica, mucha práctica en Nicaragua, y por supuesto que esta es como la, la máxima celebración, porque tenemos todo el año de celebraciones a la Virgen, las distintas advocaciones y demás, ¿no? Pero, pero este es como la máxima, de, de, este, de dónde viene toda esta, esta devoción mariana en Nicaragua, aparte del siete, ¿no? Porque de salir a la gritería, es decir, ya había una devoción, me parece. Bueno, yo, 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 primero quiero aclarar por cualquier error que cometa, porque no soy, mi especialidad no es la historia, ¿verdad? Y yo creo que aquí los historiadores nos pueden iluminar mucho. Eh, yo, yo haría una distinción como para comprender las raíces de, de la devoción mariana hoy. Eh, uno, el tema del dogma del que estuvimos hablando hace un momento. Dos, eh, la historia de la imagen patronal de Nicaragua, que es la, la inmaculada concepción del trono del viejo. Y, tres, la gritería, como celebración mariana. Sí. Yo distinguiría estos tres acontecimientos con los siguientes datos históricos, ¿verdad? Eh, imagínate. Y, y un cuarto elemento que yo agregaría es el tema de los franciscanos, que ya lo aludía. Sí. Todos los católicos somos marianos, pero en la teología católica han habido varias corrientes. La corriente, diríamos, que se impuso por sus argumentos en el proceso de formulación del dogma, es la corriente franciscana. Y nosotros, la primera etapa de la evangelización en Nicaragua, eh, fue llevada adelante, eh, particularmente por los misioneros franciscanos. También vinieron otras órdenes religiosas, entre ellos, los, eh, mercedarios, eh, los dominicos en algún momento también, ¿verdad? Eh, 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 es decir, varias, varias iniciativas de órdenes religiosas misioneras. Pero los franciscanos estuvieron muy, tuvieron mucha presencia en Granada, en León, que eran los centros, eh, civiles y religiosos importantes de la época de la colonia, ¿no? Entonces, la presencia de los franciscanos explica la devoción mariana en Nicaragua. Eh, otro elemento es el tema, decía, del dogma, porque, eh, mira que interesante, en mil ochocientos cincuenta y cuatro, el, eh, el Papa Pío IX declara el dogma de la Inmaculada Concepción. Sí. En mil ochocientos cincuenta y siete, en León, se está celebrando y promoviendo la Purísima como nosotros la conocemos. Entonces, esto quiere decir que, eh, acuérdate que eran tiempos difíciles de la comunicación, eh, las cosas se conocían años después. Quiere decir que hay una, digamos, hay, hay algo que favoreció que el dogma fuera asumido rápidamente. Ya había una devoción mariana por la presencia franciscana en León, ¿verdad? De hecho, de hecho, hay eh, información histórica que, eh, más o menos unos diez, doce años antes de la declaración del dogma, ya en la iglesia de San Francisco en León, hay iniciativas de celebración de este tipo de, de la, de la gritería, ¿no? En mil ochocientos cincuenta y siete se ubica el tema del grito, eh, de monseñor, eh, Jordano Carranza, ¿verdad? Tal como ahora lo celebramos el siete de diciembre a las seis de la tarde. Entonces, ves como el dogma y la presencia franciscana favoreció eso. Por otro lado, también hay que distinguir la imagen patronal. La purísima que, que nosotros ponemos en nuestros altares, decíamos, está relacionada con, eh, la pintura de la Inmaculada Concepción de Murillo. Sí. ¿Verdad? Esa es como la tradicional. Que, 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 que además tiene su origen por el apocalipsis y demás. Correcto. Sí. Y el, el, el tema de la imagen patronal, porque cuando nosotros hablamos, ¿quién es la patrona de Nicaragua? La Inmaculada Concepción. Pero hay una imagen en concreto, y es la imagen que se tiene en el Santuario Nacional del Viejo. Y que, esa imagen, el, según los historiadores, la trajo un hermano de Santa Teresa, de Jesús, fundadora de la Orden de los Carmelitas. Y que, por problemas de que no podía continuar su viaje por, por una tormenta en el Pacífico, entonces, al final, quedó la imagen ahí en el Viejo. Sí. Son esas cosas históricas, pero providenciales. Y eso ocurrió, todavía, estamos, algunos lo ubican en, en mil quinientos sesenta y dos, por ahí, ¿verdad? Mucho, mucho antes de la proclamación del dogma. Muchísimo antes, ¿verdad? Sí. Y, 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 y esta es la imagen patronal de Nicaragua, ¿no? Eh, y, y, decíamos, entonces, el, la historia del dogma y su relación con los franciscanos y su presencia en Nicaragua. La historia de la imagen patronal y la historia de la gritería, como señor Jordano Carranza, tres años después de la declaración del dogma en la iglesia de, eh, San Felipe, en León, ¿verdad? El novenario empieza después de la declaración del dogma. Sí, eso, digamos, la, ya el, 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 la novena tal cual es mucho, un poco más adelante. Y, como podemos ver, cuando uno lee la novena, tiene un español un poco rebuscado en aquello, canción, y empiezan, son expresiones poéticas, eh, y también tiene la riqueza que después se fue mejorando en la consideración que es la catequesis, el texto bíblico del día y la catequesis. Eh, yo creo que esa es una riqueza que todavía no terminamos de sacar el máximo de provecho. Ahora, en torno a estos acontecimientos teológicos, religiosos, se ha generado todo un proceso de expresiones, eh, los cantos, bellísimos cantos, poesía, los altares, eh, el arte culinario que genera estos días de la, de las festividades, eh, los arreglos y, y todo este ambiente festivo que provoca, eh, la purísima, eso también, eh, digamos, es una riqueza cultural que ahí yo me remitiría a los especialistas, pero no olvidando que ese ropaje cultural tiene una esencia, que es el amor y la devoción a María en todo esto que hemos estado hablando. Es que, es que realmente es una fiesta, es decir, eh, eh, es motivo de alegría, motivo de festejo, este, el, eh, el ocho de diciembre, pues, es decir, salir la víspera, el siete, ¿no? Claro, claro, sí. Y, eh, eh, sí. Y, eh, y, y ahí yo conectaría con, eh, con las orientaciones pastorales que dio el cardenal, porque, bueno, no podemos desconocer que estamos en una coyuntura política muy subgéneris, muy particular, para decirlo con palabras un poco, pues, sosegadas, ¿verdad? Pero todos lo sabemos, no necesito explicar en detalle. Entonces, en esta circunstancia algunos se preguntaron, eh, eh, no hay, no podemos celebrar la purísima, no podemos tirar pólvora, no podemos cantarle, no podemos gritar, ¿quién causa tanta alegría? Entonces, ahí el cardenal, sabiamente, como pastor de esta, eh, iglesia, que peregrina en Managua, particularmente, pero también, eh, con el peso que tiene para nivel nacional, ¿verdad? Como presidente de la conferencia episcopal, él sacó unas orientaciones para la arquidiosis, donde nos decía que, eh, en medio de esta situación, nosotros tenemos que celebrar la purísima, recordando la esencia de la purísima. ¿Qué es la esencia de la purísima? La oración, y es cuando más necesitamos orar en Nicaragua, la alabanza, los cantos, son todo una, una expresión no solo artística, sino catequética, ¿verdad? Y es una manera de, dice, aquel pensamiento de que el que canta alaba dos veces, el el ambiente de fraternidad, o sea, cuando vos haces una purísima, no la haces para pelearte, es para sentirse como familia, como amigos reunidos, para recibir a todo lo que llega, y de puertas abiertas, open house, como dirían algunos que les gusta el inglés, y cuarto, el compartir, porque por muy pobre que sea una familia, siempre hace sus ahorritos para compartir cosas sencillas. Los que hacen una purísima para fachentear tan fuera de lugar. Es cierto que hay purísima de purísima, que hay gente que regala cosas bonitas, y bueno, tiene las posibilidades, está bien, pero yo creo que en el fondo la piedad nos lleva a compartir, aún en las limitaciones. Entonces, yo creo que la oración, la alabanza, la fraternidad y el compartir, decía el cardenal, son los elementos esenciales. Eso no puede faltar, puede faltar la pólvora, porque no tenemos reales para comprar, o hay algunas limitaciones, ¿verdad? Puede faltar la algarabía, ¿verdad? Puede ser más sosegado, pero, digamos, la purísima se puede celebrar con un verdadero espíritu de piedad. Yo creo que ahí, digamos, nos equivocamos algunos cuando pensamos que la purísima es bulla, sí, culturalmente es bullanguera, pero esa bulla es expresión de un alma de piedad, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Y bueno, pues hay gente que desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche andan gritando, si la circunstancia no lo permiten, una o dos horas, pues también es dar continuidad a eso que llevamos en el alma los nicaragüenses, en el ADN del nicaragüense, y que es parte ya de nuestra realidad nacional, ¿verdad? Como se ha dicho en otras oportunidades, la gritería es como un plebiscito, ¿no? Donde se nota el espíritu cristiano y mariano, pero evidentemente el desafío es que estas celebraciones, tan pomposas o como las hagamos, se traduzcan en compromiso de vida cristiana, en la medida en que María es modelo para nosotros. Justamente por ahí, por ahí, este, quería yo señalar, ¿no? Que de una u otra manera se nos abre la oportunidad de recordar que es exactamente lo que estamos celebrando, este, cuál es el modelo que estamos viendo, cuál es el ejemplo que estamos viendo y qué es lo que podemos hacer a partir de ese modelo que estamos. Así es. Podríamos decir, María es la creyente que escuchó la palabra y la puso en práctica. Es más, Jesús, cuando alguien le dio un piropo a María, dichoso los pechos que te criaron y el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y María, Jesús dice, más bien dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La grandeza de María no es simplemente ser la mamá que crió a Jesús, es que escuchó la palabra y lo hizo viva. Hoy los nicaragüenses necesitamos escuchar la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Y actuar en consecuencia, como actúa el maestro. Y dos, hoy más que nunca, María, aquella que salió corriendo cuando le dijeron que su prima, un anciano, estaba embarazada, ese espíritu de servicio, ese espíritu de disponibilidad, lo necesitamos también en Nicaragua. Y, por supuesto, que María es modelo del que se mantiene firme en la fe hasta en la noche oscura de la cruz. Hoy, Nicaragua necesita hombres y mujeres con esa calidad de fe. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros, padre. Sabemos que está atareado. Pero quiero agradecerle que nos haya hecho un tiempito para poder conversar en esta parte del programa. Muchas gracias por invitarme y como decía el cardenal en su comunicado, en su mensaje sobre este tema, María es la causa de nuestra alegre esperanza. Así que por eso podemos decir, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María. María de Nicaragua, Nicaragua de María. Muchas gracias, padre. Hacemos pausa y hablamos justamente de las tradiciones con Wilmor López al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en este programa que estamos dedicando a este día, víspera de la celebración de la concepción de María. Conversamos ahora con Wilmor López. Muchas gracias, Wilmor, por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Hablamos con el padre, bueno, en el Carballo, porque habló desde el punto de vista de la iglesia, pero algo de la historia, pero la especialidad tuya es valiosísima para nosotros porque yo creo que es una de las tradiciones más participativas que puede haber en el país. Porque es decir, tenés las fiestas patronales, pero son como localizadas, ¿no? Y cada una... Esta es una fiesta, no es fiesta folclore, es una fiesta nacional. Una fiesta nacional, así es. Fiesta nacional por la Inmaculada Concepción de María. Y como fiesta de este tipo, así, alegre, está desde 1857. Antes de celebrar, pero no así, plebiscitariamente, de casa en casa, con regalitos, brindis. Antes era más seria. Tipo España, porque es la patrona de España. España tiene dos patrones, Santiago y la Inmaculada Concepción. Y entonces aquí los españoles, los franciscanos, trajeron esta tradición que aquí se convirtió y se enalteció y podemos decirles se embelleció. Porque de la seriedad a la alegría en España. No vas a ver procesiones con gente tomando, bailando, comiendo de todo, tirando cuete, cargaserano, subvence, solemne. Pero aquí eso es indígena. Aquí se fusionó. Y aquí en Nicaragua tiene su mayor expresión, porque es única también, en la Inmaculada Concepción de María. En la forma de celebrarse. En la forma de dar. Aquí es dar, es dar, es dar. Y tiene sus cantos. Tiene su dulce, su comida, su bebida. Tiene su novenario. En fin, tiene su santuario también. Porque hay gente que no sabe que el santuario está en el viejo. Sí. Ahí está el santuario. Ahí está la Virgen del Trono, que es la patrona nacional. Y como tradición formal, critería, o así se la podría llamar, como critería, es desde 1857. Se inicia en León. Y de León pasó al resto, a Granada. Después a Managua. Y todo Nicaragua. Inclusive en la costa caribe. Y alguna. Bueno, en Granada se celebra comunalmente. Comunal. Comunal. Por barrio. Eso te iba a decir que la forma de la celebración va cambiando de lugar en lugar. La de Granada es eso. Comunal. Cada barrio de Granada celebra. En el novenario. Cada barrio celebra uno. Y entonces llega la Virgen, la imagen, que es la conchita, que sale con el niño. Porque han habido varias conchitas. Ahí está la conchita con el niño. Y está un día en vela. Al rato y en la noche la llevan a la iglesia. Al día siguiente le toca a otro barrio. Hasta llega al 7. Igual, lo que pasa es que el 7 es una gran procesión. Una gran procesión. Pero no hay, no está la costumbre pues leonesa que es el brindis, la gorra. La gorra, sí. Esa palabra gorra, fíjate que está hasta en el huehuense. En el huehuense, al final. El huehuense llama. Bueno, a la gorra, muchachos, dice. A la fiesta. Al, digamos, al brindis, a la tomadera. Sí. Sí. Entonces esa palabra está en el huehuense, la gorra. La palabra muy popular en Nicaragua. Y la gorra es lo que dan, bueno, se les conoce así pues. Sí. En León. Que ahí es gritaje inmediatamente casi te dan. Aquí en Managua fue un poquito que cantará más. En Masaya ha sido una tradición que desde las 12 del día la celebran. Desde las 12 del día. Ya llegas a las 6 de la tarde y ya la celebraron en muchos lugares. Ahí están esperando los gritos. Ahora el grito, hay gente que dice, bueno, el grito, ¿dónde se da? Es que lo inventaron en León, perdón. El grito oficial es en el santuario. En el viejo. En el viejo. Allí. El padre Urbina. Pues nos decimos bispo. Rodrigo Urbina. Un ponderado sacerdote, muy buena persona. Es el que hace el grito a las 6 de la tarde. El 7 de diciembre. Que, como te digo, y como lo dijiste, es la vigilia. Porque el día es el 8. El 8 de diciembre, sí. El 8 que se prolonga también. En el viejo sale la procesión. Y mantienen ese día una tradición de poner candelitas encendidas en las aceras de las casas. En el viejo. En el viejo. Ajá. Ahí está una diferencia. Sí. En León, ese día, el 8, pues, este 8, existe, creo que es el 23 o 53 concurso de gigantona. Este año, claro, sí. El 8 de diciembre, sí, que ya es como a las 5 de la tarde, 6 de atardecedor, normalmente. De las 5 de la tarde en adelante. Sí. Se inscribe el gigantonero con el nombre de la gigantona. Lleva sus pajes, sus faroles. Y el recitador, que es el coplero. Sí. Y, bueno, ahí participan, tienen sus premios. Claro, y ahí tiene que ver la copla, tiene que ver los tambores, tiene que ver el vestuario de la gigantona. Y explicar un poco. Y de su acompañante, el enano cabezón. Así es, todo eso. Todo eso es bonito. Su tiaba tiene bastante tradición. Y entonces, todo esto es parte de una fiesta nacional. Es nuestra mayor fiesta nacional. La otra es la del Niño Dios. Porque esta se celebra en todo Nicaragua el Niño Dios también. Sí. Bueno, en los hogares católicos. Los hogares católicos. Y entonces, el Niño Dios, que tiene de más. ¿Cuál es lo nuevo ahí? Que de España vinieron las posadas. No, las pastorelas. Las pastorelas. Pero aquí, aquí en América, se crearon las posadas. Entonces, tiene eso también. México, por ejemplo, es una una exaltación con las posadas y las pastorelas. Y aquí en Nicaragua va a haber en este... El 13 creo que inicia, ¿no? En este mes, sí, un encuentro de pastorelas. Ah, sí. Sí. Pastorelas. Y se van a hacer las pastorelas. Aquí hay muchas pastorelas bonitas. Sí, sí, sí. Muy tradicionales. Entonces, van a hacer un encuentro de pastorelas y están... Creo que se van a hacer en el... En la plaza... Frente a la... Detrás del palacio, en la plaza 22 de agosto. Ah, ok. Ajá, ajá. Y esto es parte de la tradición. Ahora, si te pones a pensar en las comidas, muchas se derivan del maíz. El maíz es nuestra raíz. Eso, eso, eso. Porque me decís que esto es una fusión. La celebración en 1857 es una fusión con nuestra identidad originaria, con nuestra identidad indígena. Así es. Un sincretismo. Un sincretismo. Hay una mezcla. Y en esa mezcla, en el sincretismo, pues, se mantiene la tradición, pero la religión católica está encima. Y en el fondo quedaba... ¿Qué había antes de la purísima que... de lo cual se apropió...? Las celebraciones indígenas son agitadas, intensas. Y entonces habían permiso de parte de las esposas, para sus esposos, los aborígenes, de que tomaran licor. Y en esa tomada, ellos caían dormidos y se comunicaban con su dios. Y eran un poco de dioses. El dios del agua, el dios de la lluvia, el dios de la guerra, el dios de las cosechas. Entonces, esto era politeísta. Y después, los españoles miraron eso raro, los sacerdotes dijeron que es esto. Aquí hay monoteístas. Entonces, hicieron un solo dios. Y entonces, esas eran las celebraciones. ¿Y usted dónde ve esas actitudes? En Santo Domingo, por ejemplo. Claro, sí. En León lo ves también. Para San Jerónimo. Pero, ¿en estas celebraciones se salía a las calles y se iba de casa en casa? No, no, no. Se iba a una plaza. Ahí se bailaba, ahí se hacía el ritual, ahí se bebía, ahí se cantaba, se danzaba. Eso es lo que hay actualmente. Si usted ve en Santo Domingo, inventaron el baile de la vaca. Sí, sí. Si ves allá en Masaya, bueno, ahí abundan. Si vas en León, vas a ver el baile del toro para San Jerónimo. Ajá. Un baile del toro, se ve que es una resta escarnada. Indígena. Porque lo de la gigantona, hay ahí una bastante cuota española. Sí, sí, porque la gigantona es un español en principio. Sí, sí. Y vino de Barcelona, del lado de Cataluña, de ahí vino la gigantona. Es mentira que diga que es una burla la dama española, nada de eso. Porque allá en España no es así. Pero, es decir, la representación de la gigantona en Nicaragua es la señora española, ¿no? Así es. Ese es el cambio que ha habido. Porque en España son, se llaman gigantes cabezudos. A los enanos le dicen cabezudos. Y los gigantes pues son los grandes. Y son representaciones de reyes y reinas. ¿Y no tienen coplas o sí? No, no tienen coplas. ¿Las coplas son nuestras? No, sí, son nuestras. Y la música es hasta clásica. Aquí usted sabe que viene la percusión. Así es, sí. Y como también miras la percusión, lo oís y puedes bailarlo porque te llama pues a meterte en la actividad. Los son popos. Los son popos en Umetepe, que es San Diego de Alcalá. El 13, el 17 de noviembre. Eso es tremendo. Entonces, todas estas manifestaciones tienen cuota indígena. Y español, española, por ejemplo, si no vendría. Yo te diría que la más brillante, majestuosa es la Virgen de Merced, el 24, un león. El 24 de septiembre. Sí, sí. Si has visto esa. Sí. Hay como que estás en España. Sí, sí, sí. Una solemnidad. Una solemnidad tremenda. Enorme. Tal vez, tal vez a esa en León le seguiría la de la de San Benito, la de la madrugada. San Benito de Palermo. Ese es el lunes santo. El lunes santo, sí. Lunes santo. Ahí se destaca. Es la de los varones que van vestidos de blanco todos. Sí, se llaman vestidos de luz. Sí, sí. Vestidos de luz. Varones y mujeres. Es una forma de pagar promesa. Van vestidos de luz y dan una chicha negrita y el pan de San Benito. Sí. Es una tradición también. Y la chicha, vos sabes, es del maíz. Claro. Y es una tradición, ya tiene muchos años. El padre, no sé si el padre creo que era, no recuerdo el nombre del padre. A mí me le presentó Edgardo Buitrago, que es uno de los más estudiosos de la obra religiosa que hay. Leone, historiador. No sé si lo conociste. Sí. Tuve oportunidad alguna vez de escucharlo, de sentarme a escucharlo. Sí. Sí. Y entonces, ¿qué te puedo decir más? Que esta es una de las tradiciones únicas. La iglesia católica celebra el dogma. Y ahí uno puede... ¿Cuál es el dogma? Pues que la virgen es pura. Y eso no se discute. No hay discusión. El papa Pío IX, en 1854, cuando estaba la guerra nacional aquí. Sí. Entonces, aquí no se celebró la purísima, ni el 54, ni el 55, ni el 56. Sí, justamente eso conversamos con el padre Carvallo hoy. Fue hasta en el 57, en 1857, que se revive ya como gritería. Claro, hay que tomar también en cuenta que la correspondencia tampoco viajaba tan rápido y las noticias no viajaban tan rápido. Fíjate que la purísima Concepción de María, porque se le dice así, se celebraba en el castillo de la Inmaculada Concepción. En Río San Juan. Y antes todo se llamaba así Inmaculada Concepción. Muchos nombres venían ya desde España. La religión católica lo había orientado. Todos tienen nombre de Inmaculada Concepción, si te fijas. Por ejemplo, el convento de San Francisco de la Inmaculada Concepción en Granada. Sí. Así se llama. Y el castillo de la Inmaculada Concepción. Y ahí se celebraba. Ahora, ahí trajeron varias imágenes cuando los ingleses, porque los ingleses se toman el castillo. Rafael Herrera defendió, resistió, pero no, se se toman el castillo. Y ahí salvaron las imágenes. Habían varias imágenes. Y las trajeron para de la Asunción, para Granada y para Chontales. La de Chontales también estaba en Castillo. Y la más famosa es la Conchito. Y como te digo, en el transcurso del tiempo, inclusive hasta ha cambiado de color la túnica y el manto de la Virgen. En un tiempo berruzado, en otro tiempo rojo. En Semana Santa, vos sabes que la Virgen pasa a negro. Sí. Por el duelo. Sí. Sí. Y el que ha quedado es el azul y blanco, que es la pureza y la eternidad. Eso significa el azul de la eternidad y el blanco de la pureza. De la pureza. Ok. Vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Wilmor López. Seguimos en Adelante Nicaragua en esta conversación con Wilmor López en la víspera de la celebración de la Inmaculada Concepción de María. Hay una serie de cantos que no son ni vaticanos ni españoles. Están inspirados en algunos versos, en algunas oraciones, pero... ¿Usted se refiere a los nicaragüenses? La mayoría son nicaragüenses. A ver, o hay muchos nicaragüenses. Hay muchos cantos nicaragüenses tanto dedicados a la Virgen María como al Niño Dios, antes de nacer y después de nacer. Sí. En el caso de los cantos nicaragüenses, quien se le debe mucho es a la familia Vega Matos, a la familia Ramírez, que eran músicos, maestros de música. Pero la letra no es de ellos. Hay gente que puede pensar que Alejandro Vega Matos hizo Tu Gloria, Tu Gloria. La música la iba a ir, pero él no era poeta. La poeta, la que ponía la letra era su tía, Candida Rosa Matos. Y ella le ponía el texto a la música que oía, o al revés. Hacía un poema y su sobrino, Alejandro Vega Matos, le ponía música. Hacía la regla música. Y ahí está, por ejemplo, ¿Por eso el cristianismo? Sí. Es un son. Tu Gloria, Tu Gloria es otro. También tenemos un canto preciosísimo. Se llama Sale de Azucena Divina. Entonces, todas esas letras son de Candida Rosa Matos. También hay otras. Por ejemplo, de España vino Toda Hermosa. Toda Hermosa. Yo la he oído aquí en España, en Nicaragua y en Perú. El Alabado también. Pero hay otras que no. Y son bellísimas. Por ejemplo, todas las canciones que se cantan en El Viejo. Usted sabe que en El Viejo está la Virgen de Atos y está la Patrón. Ahí hay canciones originales. Y se debe a la familia Blanco. La familia Blanco. Ahí estaba Julio Más Blanco, del Viejo. Están también canciones para la Virgen de Mazatepe. Hay canciones. Y estas pocos se dan a conocer. Había también una que se dieron a conocer en un tiempo cuando Don Salvador Cardenal tenía la radio... Huehuense. No antes. Creo que era la Centauro. Y él tenía un estudio. Y ahí llevó a unas viejecitas, ahora viejecitas, porque todavía conocí a una en León. Que es la que dice, ¿Quién causa tanta alegría? Es de León. Ahí tenía un coro. Coro de Elia Orozco. Y Julio Más Blanco tenía que ver en eso. Y logró grabar canciones también de La Purísima. Que son todas las que hemos conocido nosotros. Las tradicionales. Bien agudas, elevadas. Sí, porque Vega Matos no logró grabar. El que graba es su hijo Ramiro Vega. Ramiro Vega es el que además tenía una orquesta. Ramiro Vega, Miranda creo que era el apellido del otro. Y es el que le sigue los pasos a su padre, Alejandro Vega Matos. Y esos cantos hoy son nuestros. Y nos identifican. El mismo grito, fíjate. Este grito, lo pegas. Le decís en París, ¿Quién causa tanta alegría? Y si alguien te contesta es nicaragüense. Es un grito de identidad. Sí, porque yo te voy a decirlo. Yo estuve un 8 de diciembre en Valencia. No recuerdo si habrá sido catedral o era solamente una iglesia dedicada a la concepción de María. y ahí como que era cualquier día. Ah, sí. Sí, como que era el propio 8 de diciembre y como que era cualquier día. Sí. Es decir, ¿cuándo aquí un 8 de diciembre? Ah, no. Y aquí la única forma, hace tiempo, hace como cuatro años, o un intento, era un intento, era una consulta que hizo el Instituto Nicaragüense de Cultura, debe buscar la candidatura que vale, pues, para que la UNESCO declarara patrimonio oral intangible, la purísima, la gritería. Sí. No la imagen, sino que la gritería. Sí, la gritería. Y entonces ahí se miró, que trasciende. Solo en Nicaragua se celebra de esta manera. Ni en España, ni en América del Sur, ni en México. En México es la Guadalupe. Es la Guadalupe, sí. La peregrinación a la Basílica, sí. Aquí tenemos peregrinaciones también. Acuérdate, en la Bada de la Plata. Es una, correcto. Y van al trono. El 7 temprano. El 6, el 6. El 5 hay una serenata, que yo le quería, una vez estaba sugiriéndole, serenata a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Es una serenata, un concierto. Serenata en la mañanita. A las 5. Que se mantenía, pero después se cambió. Una diana. Sí, sí, se cambió. Ahora lo que hacen, pues, es un concierto a la Virgen, el 5. El 6 es la Romería, la Lavada de la Plata, que viene, hay gente que viene de El Salvador y Honduras en Costa Rica. Y el 7 es la víspera, es la gritería. El 8, el Día de la Inmaculada Concepción, que ese es un día que se celebra en todo el país. Algunas gente promesantes, yo recuerdo, Gomito, Roger Gómez, Ricardo Montalbán, en San Juan, hacían la purísima hasta en enero. Una promesa de Roger Gómez. En enero. Es que hay gente que hace después del 8 de diciembre. Sí, sí, sí. Porque, o sea, quieren ser más íntimos y se lo usen. Sí. Me acuerdo los grandes regalos que ha dado a Roger Gómez. Ya después dejo de celebrarla, no sé qué pasa. Es barbaridad. Vamos a reclamarle a Roger Gómez, sí. Pero es una tradición. Hay gente que del extranjero viene y especialmente, mira, Néstor, te invito a la purísima. Yo conocí a un granadino que la celebraba como león en Granada. Porque también en Granada, no es que se dan pinche, es la tradición. Ahí no dan nada. Una procesión, da la vuelta a la manzana, dos, tres calles y punto. Es más el rezo y la devoción, digamos. Sí, así es. A la edad de España. La iglesia celebra el dogma. Sí. Es decir, el dogma. Pero nosotros, digamos, los católicos, es la gritería. Esa romería de León, que de León se ha hecho famosísimo en eso. Y tiene razón los neces, pero es un orgullo. Entonces, lo que te decía es que él casi pega y se declara patrimonio. La gritería. Pero no fue una lástima. Después fue un problema con la iglesia, opiniones de la iglesia y ya se enredó la cosa. Sí, sí. Pero es un patrimonio, prácticamente la gritería aquí en Nicaragua. Patrimonio oral intangible. Nosotros tenemos cuatro patrimonios. Dos intangibles y dos tangibles. León Viejo, las ruinas históricas, es tangible. Patrimonio histórico mundial. Y la Catedral de León. Y el intangible, el huehuense. El huehuense, sí. Y la cultura garífona. La cultura garífona en Centroamérica. Aquí en Nicaragua hay garífona. Aquí hay. Hay en Honduras, en Quinto, en Guatemala. Y hasta en Estados Unidos. ¿Y en la costa? ¿Cómo se celebra la purísima en la costa? Normal, como aquí. ¿Como Managua? Sí, sí, sí. Dan regales y todo. Celebran. Y cantan también. Nada más que fíjate que, por ejemplo, yo oí canciones a la Virgen en Miquito. En Miquito. Eso jamás había oído. Dulce Higno, Dulce Higno. Cantada en Miquito. Eso es bonito. Oírlo en Miquito, como se ha apropiado. Esto es en la costa Caribe Norte. Sí. Norte, que también están los Mayangas. Y en la costa Caribe Sur, que es Bluefield, ahí cantan en inglés también y cantan en español. Bueno, aunque hay bastante ahora gente que habla español. Porque vos sabes que ahora hay transporte rápido y todo, pero se ha ido, digamos, a los españoles. Porque a veces nos dicen españoles allá en la... Sí, 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 sí. Ahí entonces hablan bastante español, castellano, pues. Y el inglés es criollo. Es inglés, debe ser patrimonio. Es inglés único. Es inglés criollo. Sí. Cuando la gente oye ese inglés criollo es un inglés raro. Debe ser patrimonial. Nos quedan unos minutos nada más. Y no quería dejar pasar la oportunidad de la gastronomía. Ah, interesante. Es decir, tenés los dulces, tenés los almíbares, es decir, el ayote en miel, por ejemplo. Fíjate que se deriva mucho del maíz. ¿El gofio? El gofio, sí. ¿El paco? ¿Conocés el paco? No, no conozco el paco. El paco es una catamalita chiquito. Ajá. Podemos decirle así, de león, con carne. Paco. ¿Con carne de resi? Sí, de resi, sí. La tamuga, es parecida a la tamuga, la tamuga no lleva carne. ¿Has probado la tamuga en Mazatepe, verdad? Me han contado de la tamuga de Mazatepe. He probado otras versiones. Esa lleva arroz. Sí. En león no lleva arroz, pero es el paco, así se llama, paco. El ayote en miel, eso es también fundamental, caracteriza. Y en bebida es la chicha. La chicha. La chicha. La fuerza. Lo que pasa es que la modernidad, y eso no podemos parar, las canastitas que eran antes de palma, ahora son bolsas plásticas. O baldes. O baldes, baldes de plástico. Ahora el refresco, el refresco, un ay-cin. Sí. O una bolsita. O una bolsita sustituyó a la chicha. Sí. Y a veces también hasta lo mínimo, pues ahora porque te le ponen más, hay pelotas, la caña de pocos talaveos, la caña, la caña, la caña, el imón dulce, el imón dulce, la banderita que va en tejida, es una herencia mexicana, los mexicanos para el Día de los Muertos hacen una serie de festividades, porque lo celebran en Patrimonio Mundial el Día de los Muertos allá en México, en el 2003 fue declarado. Y allí, esa banderita escalada, aquí se producen también. Y eso es muy característico. Y de una ciudad a otra, a veces hay cambios. Por ejemplo, en Santa Teresa, es muy popular el Ayaco. Sí. Sí, sí. Y no se desprobe el chilate también. No, el chilate no. También el chilate lo ocupan para días de difunto, pero también lo entregan, pues en algunas purísimas. En Masaya, bueno, hay de todo, en Masaya hay de todo. Inclusive te dan nacatamales. Sí. Te dan nacatamales. En León, bueno, es la mayor expresión. En Granada no he visto esa práctica. No he visto esa práctica. Aquí en Managua, algunos celebran, como te digo, en el caso de la familia Gómez, hasta en enero hacen la purísima y dan de todo. Porque ahora dan de todo. Yo iba a la... No sé si conociste a Carlos Garzón. Sí, claro. ¿No fuiste a la purísima alguna vez? No, nunca fui a su purísima, no. Pues te daban una bolsa negra esa de basura. Y la llenaban de tantas cosas que daban. Ahí uno dice una purísima maravilla. Daban de todo, de todo, qué bárbaro. Bueno, aparte de comida también. No, yo, a pie de chavalo, yo iba a gritar y llevaba un saco. Sí, sí, claro. Y regresaba con un saco lleno. Sí, y ahí las purísimas más famosas son las de Mons. Lescano. Las de Mons. Lescano, sí. Esas son las más famosas. Siguen siendo todavía. Sí. Y yo, pues, celebro. Yo voy a estar en estas festividades a la Virgen. Voy a estar posiblemente hoy siete en León. Ajá. En León. Y quiero ir a su tía a ver una familia ahí, las familias rojas, que siempre celebran y con gran pompe y dan tradición. Vos respirás la tradición ahí. Es que de León a mí lo que me llama la atención son los altares. La forma en que se... Ahí tenés que ver el telón. Sí, el telón. El telón. Pero además, la ornamentación alrededor de... Y ocupa muchas plantas. Sí. Y tiene siempre un tema. No es por ponerlo. Sí, sí, es temático. De repente ponen el cerro negro. Sí. Y las virgencitas. Y las virgenes, imágenes viejas, imágenes antiguas. Son barrocas. Sí. Imágenes, por ejemplo, que tienen ojos de vidrio. Tienen cabello natural. Todas esas son imágenes barrocas, solo en León. Sí. Yo conocí unas imágenes pequeñitas que le habían dado a los franciscanos cuando celebraban. En San Francisco empieza la celebración, en San Francisco León. Sí. Y a mí me contaba el doctor Ricardo Buitrago que a su familia le dieron imágenes de las que dieron los franciscanos que orientaban para que celebraran en las casas porque ya no alcanzaba a la gente en la iglesia. Y así fue que después celebrando se de casa en casa. Sí. Y él tenía unas imágenes pequeñitas que eran las que habían traído los frailes franciscanos. O sea, todo eso es, hay que verlo con mucha pasión y yo lo veo así siempre. No lo veo como diversión porque hay gente que va a divertirse. Sí. Esto es cultura. Por un lado, cultura por el hecho de que es nicaragüense, pero es devoción por el otro lado también. Así es, así es. Y hay que ir siempre devotamente y no juzgar mucho con la pólvora. Así no tengo miedo. Vos sabés que yo tuve un accidente de pólvora, entonces tengo miedo siempre a la pólvora. Hay que cantar, hay que festejar a la Inmaculada Concepción de María. Bueno, quiero agradecerte, Wilmore, que ya está con nosotros. No sería justo cerrar el programa si no te pregunto quién causa tanta alegría. La Concepción de María. Muchas gracias, Wilmore. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes, por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho. Gracias, Wilmore.